Me contó, ¿vale? ¿Cómo pasó? ¿Sí? ¿Quién lo llevaba aquí, Miriam? Siéntate ahí con ella. Oye, ahora en este momento, de repente pasó una vez que no es de mi cuenta y ya el personaje... Me digo, yo, tú sabes, esto es para que son solitas. Es que me puedo pisar a mí con la perra, ¿sabes? Es que si lo lleve miriendo, dice yo, por qué chica no ha podido y tal, pero también es que le va a pasar a cualquiera, o sea, es que te pones. ¡Mírala, Molo! ¡Shh! ¿Alguien más le debo dinero? ¿A mí? ¿A mí 100 euros? A mí me deben. ¿Del café te debo así? ¿Cinco euros? ¿Cinco euros? ¿Cinco euros del café? ¿Le saco cinco euros? ¿Eh? ¿Le saco cinco euros? ¿Cinco euros con algo? ¿Qué? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? El... 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 El...